Querido hermano cielo, hoy te tengo que cantar Una canción muy hermosa para un niño especial Él solo derrama alegría, él solo derrama bondad Nos conduce a fuentes tranquilas y nos guía hacia la eternidad Por eso humilde te pido que abras tus puertas hacia el mar Para que el niño se alegre y nos conceda la paz Por ti Jesús, esperanza y consuelo Yo te ofrezco mi vida porque tú eres mi mayor aleloj Por ti Jesús, esperanza y consuelo Yo te ofrezco mi vida porque tú eres mi mayor aleloj Y esta canción se resume solo en la fe y el amor Pues hoy un niño ha nacido para darnos luz y salvación Por eso él quiere que cantemos por un mundo mejor Donde haya niños felices, abuelos solo de esplendor Por ti Jesús, esperanza y consuelo Yo te ofrezco mi vida porque tú eres mi rey eterno Por ti Jesús, esperanza y consuelo Por ti Jesús, esperanza y consuelo Yo te ofrezco mi vida porque tú eres mi rey eterno Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay un problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si él llevó Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano él las llevará Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas de aquí que agobian y las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calve No hay dolor ni angustia Que Dios no las oye Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Sobre sus hombros Las cargas que a mí me amó Y Él las llevará Y mi hijo Fíjate a mí Sobre sus hombros Sobre sus hombros Sobre sus hombros Sobre sus hombros Y él las llevará Como no cantarte oh María Como no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Bienaventurada intercesora. Bienaventurada intercesora. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. ¿Qué esperas de mí, oh, Señor? ¿Qué debo entender, oh, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Gracias, Señor, por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias te doy por los niños y las almas buenas Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias, Señor, por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias, Señor, por la bendición que viene de lo alto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos 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 Gracias por ver el video. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con tu aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor. Y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos amé. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor es mi pastor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De corazón a corazón yo levanto adoración, de corazón a corazón manifiesto mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De corazón a corazón yo te canto esta canción. De corazón a corazón yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón yo levanto adoración. De corazón a corazón, de corazón a corazón manifiesto mi amor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Aleluya, te ajunté al canal. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. ¿Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba? Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Por caminos que se alejan, pero se cansa de esperar. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil. Si me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Ven, Espíritu Santo. Inflama mi corazón. Enciende en el fuego de tu amor. Envíame un rayo de tu luz. Don Altísimo de Dios. Fuego ardiente y unción. Caudal de carismas y gracias. Infunde tu gran luz en la creación. Oh, eterno consolador. Dirige nuestras almas. Danos a conocer la verdad. Y en una fe renovada testificar. Y con tu fortaleza poder la iglesia edificar. Queremos ser apóstoles y vivir un pentecostés. Recibir tus sientes sagrados dones y canzar la plenitud. Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos. Y así evangelizar. En unión del Padre Creador. En unión del Hijo Redentor. En unión del Espíritu Santificador. Y de nuestra Madre María. Proclamamos la fiel promesa. Y el Padre nos envió. Recibiréis la fuerza del Espíritu. Y seréis mis testigos hasta el fin. Hoy queremos ser apóstoles y vivir un pentecostés. Recibir tus sientes sagrados dones y canzar la plenitud. Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos. Y así evangelizar. En unión del Padre Creador. En unión del Hijo Redentor. En unión del Espíritu Santificador. Y de nuestra Madre María. Hoy queremos ser apóstoles y vivir un pentecostés. Recibir tus sientes sagrados dones y canzar la plenitud. Para formar una nueva estirpe de cristianos verdaderos. Se hace evangelizar. En unión del Padre Creador. En unión del Hijo Redentor. En unión del Espíritu Santificador. Y de nuestra Madre María. En unión del Espíritu Santificador. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que si sí o que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu suma bondad. Poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Que al cáliz mataste por nuestra salud. Que al cáliz mataste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, Rey del Cielo, está en el altar. su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen Pastor, en vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. ¿Estás conmigo Señor? ¿Estás conmigo? Te siento cerca de mí y percibo tu presencia Ahora sé que no estoy solo, porque tú me acompañas Y tú me elegiste desde la creación para estar aquí Estoy aquí porque tú quieres que esté aquí Tú me elegiste para estar en este pedazo de este planeta En este pedazo de tiempo Y en la familia que me ha tocado estar Te alabo Señor Te alabo y te bendigo aún en mi dolor Si estás en este lugar Y vibra tu corazón Y sientes tristeza De ser pecador Es este tu guía De ser del Señor De cambiar tu vida Recíbelo No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí Esto dice la palabra de Dios Con amor eterno te he creado Eres precioso a mis ojos Antes de que tú nacieras Yo ya te conocía Antes de haberte formado en el vientre de tu madre Yo te amaba Con amor eterno te he creado Con amor eterno te he creado Te formé en lo secreto Te tejí en la profundidad Y te formé a mi semejanza Jesús de mi vida Jesús de mi amor Ven cambia mi vida Te ruego Señor No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Hermano Hermano Has venido tú solo Ven Espíritu Santo Derrámate Señor Saca con tu Espíritu todo lo que no sea tú Espíritu de Dios San a las heridas Que están en mi corazón Señor Espíritu de Dios Ven a mi Ven a mi Ven a mi Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mi Espíritu de Dios Ven a mi Te quiero sentir Derrámate Señor Derrámate Señor Derrámate Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, llénalo de ti Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, llénalo de ti Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Ven Espíritu Santo Entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas Que están dentro de nuestros corazones Derrámate Señor, derrámate Paseate Jesús, paseate Señor Pensando Espíritu renovador Paseate Jesús, paseate Señor Pensando Espíritu renovador Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Bautízame Señor, bautízame Con poder, derrámate Bautízame Señor, paseate Con poder, bautízame Bautízame Señor, paseate ¡Con poder, tócame! ¡Límpiame, Señor! ¡Límpiame! ¡Con poder, límpiame! ¡Sáname, Señor! ¡Sáname! ¡Con poder, sáname! ¡Sáname, Señor! ¡Sáname! ¡Con poder, sáname! ¡Sáname, Señor! ¡Sáname! ¡Con poder, sáname! 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 ¡Sáname, Señor! Llegó el momento de pensar qué vas a hacer Ya has escuchado el mensaje de poder Y en tu corazón hay una batalla cruel Muy dentro en tu interior hay una tremenda ser Ven a él y estaremos Tú y yo en los pasos del Señor Empezando a construir un mundo mejor para vivir Siempre habrá una oportunidad De encontrarte con Jesús y ver su luz Cambiar tu ser Tú y yo en los pasos del Señor Empezando a construir un mundo mejor para vivir Siempre habrá una oportunidad De encontrarte con Jesús y ver su luz Cambiar tu ser Música 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 Música